En este mes de febrero de esparcimiento y celebración de tradiciones, agradecemos la invitación de la Comunidad de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Comuna de Choño, declarada Patrimonio de la Humunidad, y junto a nuestro conjunto de proyección folclórica Gaviahue, participaremos de la celebración de esta Santa Misa Guasa con los acordes y cantos de nuestro folclor. Iniciaremos nuestra celebración poniéndonos de pie para recibir al sacerdote Padre Luis Mora Guerrero. Oh Señor, Tú que eres grande, hoy escucha mi oración, dale a Chile bendición desde el mar hasta los Andes. Te suplico que nos mandes desde el cielo un rayo de luz, dale tu fuerza y virtud a este Chile soberano, que vivamos como hermanos, tal como nos enseñó Jesús. ¡Gracias! 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 es el mismo culto, es el mismo Dios, Dios en todos y todos en Dios. Por eso es una bendición poder compartir con todos los hermanos, inclusive aquí, ¿cuántos hay de Chonchi? Somos unos poquitos, porque en el verano también salen, pero hermanos de todas las partes vienen a compartir la Eucaristía. Por eso siempre en el altar, esta iglesia que peregrina en el mundo entero hasta el fin de los tiempos, cuando tendremos que rendir cuentas del camino de la vida. También colocamos en el altar a nuestros difuntos, no los podemos dejar fuera, y especialmente los que ustedes han encomendado para esta Eucaristía. Haremos oración por el descanso eterno de Reinaldo Velázquez en el tercer año de su Pascua, Luis Chodil Millagura, Juana Sumarán, Luis Chodil a un año de su Pascua, Juan y Sergio Chodil, a Melanio González a 23 años de su Pascua, Teodosio González a 38 años de su Pascua, Pablo Macías, Inés Borges, Oscar Macías, Antonio y Fidelia, Juan Andrés Macías, Paulino e Inés, Raúl y Frida, Antonio y Carmen, Raúl Valencia, perdón, Ismael Valencia, Marínez Valencia, Fabián Enríquez, Maximiliano Esteves, Andrés Alejandro Gallardo Zúñiga, Pedro Vance, Carmen Videla, Antonio Correa, Jaime Oyarzún Pérez, Federico y Santiago Cárcamo, Aida Silva Cárdenas, Sergio Pérez Godoy, Paulino Pérez Silva, Luis Alberto Águila Gallardo, Alfonso Amenábar y Luis Almarza. Las almas del purgatorio y la que no tiene que enrogar a Dios por ellas, roguemos al Señor. Y todas las intenciones que broten del corazón de cada uno, especialmente los que nos visitan, para que sean días de descanso, días de compartir la maravilla de Dios y la maravilla de nuestro país. Vuelvan descansados, compartan en familia y poder dar gracias a Dios por este camino de vida eterna. Vamos a comenzar pidiendo perdón para que este hecho de la vida nos dé lo que necesitamos para él. Señor, 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 Señor Señor te queda, Señor te queda, Señor te queda de nosotros. Señor te queda, Señor te queda, Señor te queda, Señor te queda. Señor te queda, 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 Señor te queda La pequeñez personal, pero la grandeza de Dios, y en Dios tendremos vida eterna. Proclamemos la gloria de Dios. Proclamemos la gloria de la mano, en el destino te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Padre Dios del Cielo, todo poderoso. Gloria, gloria a Dios, gloria en el cielo, y pasamos con nuestra madre, Señor. El es Jesucristo, su hijo y hijo, ordeo de Dios, y por el Padre, tú de sus pejitas, el pechado del mundo, en tierra, Señor, piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios, gloria en el cielo, y pasamos con nuestra madre, Señor. Tú que estás pensado a la dieta del Padre, en tierra, Señor, piedad de nosotros, porque tú eres santo, conoce un Señor, al mismo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Gloria, gloria a Dios, gloria en el cielo, y pasamos con nuestra madre, Señor. Gloria, gloria a Dios, gloria en el cielo, y pasamos con nuestra madre, Señor. Y ahora la oración. Cada uno trae su intención. Cada uno vive una vida distinta. Problemas distintos, alegrías distintas, realidades distintas. Pero todos hijos de Dios en una misma fe. Por eso cada uno coloca en el altar lo que trajo. La oración colecta. Cada uno ofrece como consagrado también, con la gracia del bautismo, lo que somos y lo que tenemos. Al Dios de la vida. Al Padre Dios, por Cristo en el Espíritu Santo. Oremos. Padre bueno, cuida a tu familia con incansable bondad. Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Compartamos la palabra. Ya el motivo presentado de todo este contento, preciso es el momento de hablar del Libro Sagrado. Dios a todos nos ha dado entendimiento y razón, nos ha dado un corazón al quien está arrepentido, su espíritu lo ha infundido a través de la oración. Lectura del Libro de Isaías El año de la muerte del rey Osías, llovía el Señor, sentado en un trono elevado y acelso, y las orlas de su manto venaban al templo. Unos serafines estaban de pie por encima de él. Cada uno tenía seis alas, y uno gritaba hacia el otro. Santo, 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 santo Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la casa se llenó de humo. Yo dije, ¡ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al rey, el Señor de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, llevando su mano una brasa que había tomado con una tenaza de encima del altar. Él le hizo tocar mi boca y dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido borrada, y tu pecado ha sido espiado. Yo oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá con nosotros? Yo respondí, aquí estoy, envíame. Palabra de Dios. En el Salmo, repetimos el Salmo cantado. En la presencia de los ángeles, te cantaré, Señor. En la presencia de los ángeles, te cantaré, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, y me postraré ante tu santo templo. En la presencia de los ángeles, te cantaré, Señor. Daré gracias, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu amor y tu fidelidad. Me respondiste cada vez que te invoqué, y aumentaste la fuerza de mi alma. En la presencia de los ángeles, te cantaré, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de tu boca. Y cante los ángeles, y cante los ángeles, y cante los ángeles, porque la gloria del Señor es grande. En la presencia de los ángeles, te cantaré, Señor. Tu derecha me salva, el Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. En la presencia de los ángeles, te cantaré, Señor. Segunda lectura. Apóstoles escribieron cartas para los cristianos, a corintios y romanos, y a todos los que creyeron. Por Cristo los persiguieron, es más que una ocasión. No abandonen la oración, ponían en submisivas. Crean y cambien de vida, y Dios les dará el perdón. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ellas son salvados. Si la conservan, tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefaz y después a los doce. Luego se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales viven aún, y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto. Porque yo soy el último de los apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, ya que he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que todos ellos, aunque no ha sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen, tanto ellos como yo predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. Palabra de Dios. Reclamación del Evangelio. Jesús nos va recordando su doctrina con amor. Abramos el corazón a lo que está predicando. Con su ejemplo nos va dando esperanza a nuestra vida, a todo aquel que te pida jamás le niegues a dar, pues a todos por igual el Padre les da la vida. ¡Aleluya! 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 que el Señor esté con usted. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lujo. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios, y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió, Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlo. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos del Cebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombro. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombro. Alemania, 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 alemania. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo miraba, iniciaré un pequeño comentario sobre la segunda lectura de San Pablo, en la primera carta a los Corintios. Hermano, les dice, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Cuidado con las palabras. A la cual ustedes permanecen fieles. Recibimos la palabra, la vivimos, la reflexionamos, la transformamos en vida. Pero muchas veces la transformamos en vida, pero sin Dios. Y nosotros nos hacemos los dioses. Y ya el punto de referencia no es Dios, el referente no es Jesús, sino uno mismo, o algún personaje importante de nuestra vida. Por ello dice, son salvados. Si la conservan tal como yo se las anuncié, de lo contrario, habrán creído en vano. Mientras leí estos días esta lectura, recordaba yo la muy buena intención que tienen las Naciones Unidas, la ONU, de unir a todos los pueblos. Hay que aplaudir tal intención. Que no haya barreras, que no haya vallas entre un país y otro. Todos, hermanos, como si fuera una sola nación. Los bautizados somos una sola nación. El único problema de la ONU es que Dios no está presente. Es todo obra del hombre. Y el hombre sin Dios, ¿dónde llega? Hasta la muerte. Hasta ahí llega la buena intención. Por eso tal vez viene muy bien esto que nos dice San Pablo. Cuidado. Las buenas intenciones son siempre buenas. Pero donde no está Dios, hasta ahí llega el hombre. Hasta el paso por la muerte. Muerte es fin, en cambio el cristiano es muerte pasa. Porque camina para la vida eterna. Y ahí se agarra a San Pablo con los demás apóstoles. Porque son distintas miradas de predicar. Y él se enorgullece y les echa en cara. Y yo he trabajado más que ellos, les dice. Más que Pedro y más que otros. Y se los dice clarito. Y aquí es donde quisiera una triste noticia que escuchaba ayer en la radio. Sobre lo que está pasando con nuestra iglesia. Y que tal vez para algunos dirán, es una tremenda imprudencia que dijo el cura en la misa. Porque eso hay que dejarlo calladito. Que nadie lo sepa. Secreto a voces. Todo lo dice, todo lo sabe, pero nadie lo dice. Acaba de suicidarse un sacerdote en un pueblo vecino. Que corresponde a la arquidiócesis de Puerto Montt. Él fue párroco en Calbuco. Por toda esta situación que está viviendo la iglesia. A mí me ha tocado muchas veces acompañar gente con muchos conflictos. Y es lo que más me ha alegrado en el camino sacerdotal. Enseñar a rezar es bueno. Acompañar en la oración de Eucaristía es bueno. Pero meterse en la problemática profunda de aquel que intenta suicidarse. O de aquel que tiene conflictos graves de sexualidad o de otro. Pero, ¿qué riqueza y qué importante es cuando vienen a uno? Para que en nombre de Dios uno atine, aterrice la realidad y camine con ello. No solo manitos juntas para orar, sino también para caminar juntos. Esta triste noticia. ¿Quién es culpable? Alguien dirá, bueno, hizo mal y por eso pagó. Pero de ahí, ¿quiénes son responsables? Todos nosotros. Todos los cristianos. Por eso cuando en una ciudad existe un cura, que es el pastor, no es el que las sabe todas. No es el que las tiene todas. Sino es pecador igualito que los demás. Y hay que pedir la gracia de Dios para poder ser fiel y seguir caminando. A mí me encantó esto de San Pablo, porque él se las cantaba, ¿a quién fuera? Por su nombre las cosas. Para anteponerse al dolor y no quedarse en la crítica o en el comentario malintencionado. Sino anteponerse, ¿para qué? Para que la gracia de Dios actúe en el aquí y en el ahora. Y no tener que lamentar después. Quisiera continuar con el Evangelio. Qué hermoso, y por eso es que es importante, todo lo anterior, pero en Cristo. De lo contrario, pierde sentido. Se llega hasta la muerte. Y hasta ahí termina el hombre. El hombre no es capaz de trascender sin Dios. Dice que el Señor estaba predicando. Y como la gente se amontonaba para escucharlo, le pidió a Simón que alejara un poquito la barca de la orilla, se subió y empezó a predicar a la gente. Cuando terminó, le dijo a Simón, echa la barca mar adentro. Vamos a pescar. Pero Simón le dijo lo que pasaba en la realidad concreta. Habían pescado toda la noche y no habían pescado nada. Cero en la pesca. Y vienes tú ahora a decirme que eche las redes. Yo pescador que se lo sé bien, y tú que no eres pescador me dices que eche las redes. Pero ahí está lo que decía San Pablo. ¿En quién pusimos la confianza? La confianza en Dios. No en los grandes personajes. No en los que tienen grandes ideas, que sin duda son buenas. Lo que decía yo de la ONU. Muy bueno. Maravilloso. Pero sin Dios, termina en la nada. Echa mar adentro, dice, y sacaron tantos peces. Ah, pero... Quiero leer textual. Simón respondió, Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces y sigue el relato. Toda la noche estuvimos haciendo el empeño. No sacamos nada. Pero mi fe, como dice San Pablo, está puesta en ti. Si tú lo dices, voy a echar las redes. Y sacaron tal cantidad de peces que casi se hundían. Y tuvieron que llamar a la barca vecina para poder sacar la tremenda cosecha que habían logrado. porque habían puesto la confianza en Dios. Y ahora viene la actitud de Pedro. Y esa tal vez es la actitud que hoy día nos olvidamos. Cuando tenemos un poquito de educación o unos pesitos más en el bolsillo o algún cargo importante, se nos suben los humos a la cabeza y nos olvidamos de Dios. Cuando nos va todo bien, nos olvidamos de Dios. Tal vez eso pasa en nuestra patria. Estamos demasiado bien. En estos días hemos conversado mucho con distintas personas cómo nos criamos nosotros. Y nos criamos muchos zapatitas. Un zapato, un par de zapatos para el año. Y había que caminar, no había que nos llevar al colegio. Nos mojábamos y con frío. Había tan poco, tan poco, pero éramos tan felices como hoy. ¿Qué pasa entonces? ¿En quién estamos colocando la confianza? Nuevamente volvemos al texto. ¿Qué dice Pedro? Al ver la maravilla de Dios queda admirado, extasiado. Y no se enorgullece y dice ¡Ja! El Señor lo hizo por mí. Yo soy grande. Todo lo contrario. Al ver esto Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo ¡Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador! Él ubica textos. Qué importante es ubicarse en el camino de la vida. Soy la obra más grande de Dios, pero Dios es Dios y yo soy yo. Y por soy hijo de Dios por dignidad, por misericordia de Dios y no porque me corresponda. Por eso en el templo somos todos igualitos. No hay ninguno que mande más o decida más o haga más. Somos todos hijos de Dios. Ahí la hermosa frase de San Agustín con ustedes soy cristiano y en la dignidad más grande soy hijo de Dios, soy miembro de la iglesia y soy peregrino de vida eterna. Y para ustedes la necesidad soy el sacerdote que en nombre suyo ofrece el sacrificio con ustedes. ¿Qué le diremos hoy día al Señor? Estas grandes pruebas, estos grandes dolores de la iglesia hoy día no nos sintamos aparte nosotros. Somos cómplices en lo bueno y en lo malo y tenemos que orar, tenemos que pedir, tenemos que anteponernos y tenemos que ser tal vez conflictivos como dice San Pablo cara a cara las cosas de frente. A mí me encanta el Evangelio cuando el Señor dice no juren por Dios ni por nadie. Lo que es sí que sea así y lo que es no que sea no. Pero no andemos con medias aguas porque no llegaremos a ninguna parte y pidamos también por las buenas intenciones de la ONU y de tantas instituciones ONG a nivel mundial que quieren el bien pero que no se olviden que el hombre solo termina en la muerte. Hasta ahí llega el hombre. El hombre no trasciende sin Dios y desgraciadamente nos estamos olvidando de Dios y los cristianos católicos estamos demasiado calladitos. En la primera lectura Isaías le decía Señor aquí estoy mándame a mí soy limitado no hablo bien tengo problemas pero si tú me llamas aquí estoy mándame a mí yo iré en tu nombre. Y aquí a Pedro después de todo el Señor le dice desde ahora serás pescador de hombre. Y ahí nos llama a todos nadie lavese las manos o cruce los brazos y diga mandó al otro pero a mí no a mí me manda en el aquí y en el ahora como papá como mamá como jefe en la empresa como trabajador como el más humilde o el más grande ahí estoy ahí camino ahí somos hijos de Dios somos miembros de la iglesia y seguiremos peregrinos de vida eterna procesemos nuestra fe creo en Dios Padre todo por Dios. que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilar fue crucificado muerto y sepultado se cedió a los infiernos al tercer día respetó de entre los muertos se cedió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre y todo lo poderoso de la tierra para los diarios creó en el Espíritu Santo la santa y desecación a los años de los años despertando los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén creado en Dios Padre creado en el Espíritu Santo creado en el Espíritu Santo creado en el Espíritu Santo Pareció tanto el poder, devolvió milagros, fuertes y invitados, fuertes y resueltados, bajo a los inviernos, y cuando se envía Jesucristo entre los cuerpos, unió a los cielos, y está sentado a la venida del Padre, desde allí ha de venir a buscar mi consiguiente. ¡Claro en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica! ¡Claro en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica! La comunión de los santos, el perdón de los pecados, resurrección de la carne, y la vida eterna. Amén. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia. Ahora colocamos en el altar las intenciones por la Iglesia y por cada uno. por la Iglesia, pueblo del Señor, para que con el testimonio de cada uno de nosotros podamos realizar nuestra misión evangelizadora. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por el Papa Francisco y todos los pastores de la Iglesia, para que sean sostenidos por la gracia del Señor en su servicio de ser testigos del Evangelio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los más pobres y desvalidos que vemos cada día en nuestra comunidad, para que en cada una de las tareas que el Señor nos ha encomendado, estén ellos en el centro. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que ya partieron a la casa del Padre, especialmente los hermanos que hemos nombrado, las almas del purgatorio y la que no tiene quien ruega a Dios por ellas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los muchos hermanos que nos visitan de distintos lugares de nuestra patria o del mundo entero. Sí, es buena la intención que somos uno, y no la intención nomás. La Iglesia es el pueblo de Dios que peregrina en el mundo entero, pero con Dios, porque sin Dios no llegaremos a la meta. Para que el Señor bendiga a su Iglesia, esta Iglesia pecadora, esta Iglesia que ha fallado, pero que reconoce su pecado y le pide su misericordia. Roguemos al Señor. Padre de bondad, Tú sabes lo que somos, lo que tenemos y lo que necesitamos. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentación de las ofrendas. Vamos a ofrecer al Señor el fruto de nuestro campo, nuestras costumbres y nuestro proclor, simbolizando en esta ofrenda el esfuerzo, el amor, la entrega y el sacrificio del trabajador de nuestra tierra. Recibe, Señor, nuestras esperanzas, alegrías y temores, mientras presentamos el pan y el vino. Hemos traido al Señor, el fruto de la cosecha, Con él haremos el pan pa' presentarlo en tu mesa Porque este pan representa el esfuerzo y el trabajo Del hombre de nuestro campo que yo he venido a ofrecerte Y en tu mesa se convierte en tu cuerpo cristo santo Y te ofrecemos gustoso Y te ofrecemos gustoso en otra viña al racino Para celebrar tu cena lo hemos convertido en vino A tu mesa lo trajimos porque representa hoy La sangre es tuya señor, sangre de alianza y de luz Bendito seas señor Dios del universo Por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre Que el destino de tu generosidad y ahora representado Que el destino de tu generosidad y ahora representado Que el destino de tu generosidad y ahora representado Bendito seas señor Dios del universo Por este vino, fruto de la vida del trabajo del hombre Que el destino de tu generosidad y ahora representado Que el destino de tu generosidad y ahora representado Que el destino de tu generosidad y ahora representado Juntos con el pan y el vino, le ofrecemos la unidad. Recibe de nuestras manos, esta muestra de amistad. Sé que pronto tú vendrás, por medio del sacramento. Para ser nuestro alimento, porque ahora en el altar. En el vino y en el pan, se representa tu cuerpo. Oren hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno y Señor nuestro, que has creado los frutos de la tierra para sostener nuestra fragilidad. Haz que estos dones de pan y de vino se conviertan en el sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y exaltar tu nombre, Padre Santo y misericordioso, por Jesucristo Señor y Redentor nuestro. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo, manara para nosotros el don nupcial del bautismo. Primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre, un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones, en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora. Y unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de su gloria. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Que en los espalos cielos y la tierra de tu gloria! ¡Que en los espalos cielos y la tierra de tu gloria! ¡Santo, santo, 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 s ¡Santo, santo! ¡Santo es el Señor! ¡Santo, santo! ¡Santo es el Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto, en conmemoración, Señor mío y Dios mío». Señor mío y Dios mío. Así como Pedro puso la confianza en el Señor y la pesca fue maravillosa, nosotros hemos puesto la confianza en Él y lo que era pan y lo que era vino, ahora es el cuerpo y la sangre de Jesús, el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos nombrado, las almas del purgatorio, la que no tiene quien ruega a Dios por ellas, familiares, amigos y bienhechores, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Carlos Borromeo, la Madre Vida de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Ya está Jesús en el altar, con Él y en Él vamos a rezar el Padre. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Padre Nuestro que estás, Padre Nuestro que estás en el cielo, es el que está en la oración, escucha nuestra pregaria, y damos su bendición. Escucha nuestra pregaria, y damos su bendición. Padre Nuestro que estás en la oración, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Señor Jesucristo, tuyo es el Rey, tuyo es el poder y la gloria, por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Que la paz que nos trae el Señor al altar, esté con cada uno de ustedes. Paz, 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 ven conmigo a sembrar la paz. Paz, 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 todo el mundo tiene la paz. El que ama, el que sube, todo el mundo tiene la paz. El que ama, el que sube, todo el mundo tiene la paz. Celebremos la paz cantando Cordero de Dios. De la paz, 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 paz. De la paz, 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 paz. Podero de Dios, ¡es Bigốc es enzymes, porque ajede la paz! Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. La mesa está preparada con el vino y con el pan. Les invito a merendar de esta cena sagrada. El que venga a mi morada saldrá lleno de contento, pues recibirá el sustento, dice el Señor de la vida. Ofrezco este día mi cuerpo en vuestro alimento. Acompañemos a los fieles que comulga cantando, la mesa está preparada. La mesa está preparada con el vino y con el pan. La mesa está preparada con el vino y con el pan. Venirán como en cristianos, venirán siempre en el pan. Venirán como en cristianos, venirán siempre en el pan. Venirán como en cristianos, venirán como en cristianos, venirán siempre en el pan. ¡Gracias! 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 Que sepan de la unidad, que te comemos hoy, con regalos en tu cena, pedimos su bendición. 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 Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas en favor de los hombres, porque Él sació a los que sufrían sed y colmó de bienes a los hambrientos. Oremos. Señor y Padre bueno, que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cali, concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Ave María nunca la dejemos fuera a la Madre de Dios. Es como dejar a la mamá en la casa fuera de la familia. El calor de hogar lo hace la mujer. El corazón de la iglesia lo lleva María, para que la Madre de Dios acompañe a cada uno. Ella tiene buenos ojos para mirar la realidad de cada uno y pedirle al Señor, pedirle a Jesús lo que necesita cada uno de sus hijos. Por eso a la Madre de Dios digámosle, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El conjunto Kabiahue nos tiene una invitación y también el final de la Eucaristía. Bueno, por favor, tomen asiento un momento. Agradecemos la invitación a esta misa. Para nosotros es muy importante promover nuestra cultura y nuestro folclor chileno en todos los lugares que podamos ir. Los invitamos posterior a terminada la misa, acá en la explanada, vamos a dar un pequeño esquinazo en agradecimiento a la invitación recibida. Como hijos de una misma madre, rindamos el tributo a la Virgen, cantando un correteado, Virgen María. ¡Gracias! 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 Con el tormento y la guitarra elevamos la oración para pedirle al Señor Jesucristo nuestro hermano. A tu casa hoy llegamos a darte gracias eternas, tu has sido nuestro paso y el que guía nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Comencemos al Señor siempre lo mejor. Podemos vivir en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Y vamos entonces a Farida porque ellos van a también hacer un homenaje a esta visita. ¡Gracias! 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 Nosotros les vamos a presentar un poquito de Folklore Centro, con danzas también que han sido recopiladas, danzas que no se ven muy a menudo y vamos a hacer 3, 4 danzas y unas cuecas después los vamos a invitar a bailar para aquellos que deseen bailar. Y ya, hija del gobernador, su paz, su paz y murió en el tiempo, el honor en los campos del honor, el honor en los campos del honor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ahí va. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!